A partir de las cenizas de la primera gran guerra, Adolf Hitler intentó organizar un siniestro nuevo orden mundial. Que sería dirigido por una hipotética raza de superhombres arios. Para lograrlo se sirvió de un reinado de terror como jamás el mundo había conocido. Son muchos los que opinan que los nazis reanudaron la práctica del ocultismo que había permanecido latente en Europa durante miles de años. En la actualidad existen documentos que prueban que sus creencias estaban basadas en una degeneración de antiguas tradiciones paganas. Una deformación de las batallas míticas entre las fuerzas del bien y del mal. Y un viaje terrorífico a un mundo regido por místicos, locos y asesinos. ¡Dicta! 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 Nazis. La conspiración del ocultismo. La parte tibetana del Himalaya. En los años 30 los nazis iniciaron en el techo del mundo la búsqueda de pruebas sobre la existencia de antiguos sumos sacerdotes a los que consideraban sus antepasados. La creencia nazi en estos antepasados tenía como fundamento el establecimiento de las bases de una nueva religión en Alemania. Una religión con Adolf Hitler como sumo sacerdote. Como inspiradora de la nociva cruzada de Hitler, existía la creencia de que la pureza de la sangre aria estaba siendo contaminada por las denominadas razas inferiores. Y que una vez libre de elementos extraños, una nueva raza de superhombres arios gobernaría en el mundo. Esta era la interpretación nazi de antiguos mitos en un culto al creador que se remonta a miles de años en el pasado. Para probar su superioridad, los nazis no dejaron ningún mito o religión sin investigar y adoptaron, en efecto, cualquier doctrina que pudieran aplicarse a la causa aria. Como fundamento de esta nueva doctrina, Hitler necesitaba eliminar a las otras religiones rivales. Para conseguir el control absoluto, Hitler, además de utilizar el poder del mito, se sirvió del ritual cristiano. Su círculo de amistades, muy vinculado al ocultismo, le ayudaría a alcanzar sus metas. Entre ellos se encontraba el ayudante del Führer, Rudolf Hess, cuya correspondencia revelaba una gran devoción a la astrología y a la interpretación de las estrellas. Alfred Rosenberg, el canciller nazi de filosofía y educación que escribió el libro que explicaba los principios de la religión nazi. Josef Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, cuyos diarios dejan constancia del uso que hacía de los pronósticos astrológicos para planificar la guerra contra los aliados. Y Heinrich Himmler, jefe de las SS y responsable de los campos de exterminio, cuyos documentos personales revelan que fue el maestro del ocultismo del Tercer Reich y, en el fondo, el artífice de la nueva religión nazi. Esta nueva religión estaba basada en una misteriosa leyenda ancestral que contaba la historia de un continente situado en algún lugar del Atlántico Norte. Habitado por una raza de seres superiores que habían perdido la gracia cayendo en el mal y el vicio. Una gran inundación borró a estos seres de la faz de la tierra. Pero antes de ser destruidos por completo, algunos sacerdotes escaparon en barca, llegando al fin hasta la India y las cimas del Tíbet. Los místicos tenían la creencia de que estos sacerdotes que lograron huir, eran el origen de la raza aria elegida por Dios, de la que descendían todos los pueblos de Asia y Europa. A ese lugar se le llamó Atlántida. Algunos místicos germanos sostuvieron que la leyenda de la Atlántida era una historia auténtica y probaron que los arios fueron el pueblo elegido, descendiente de los seres superiores de la Atlántida, que habían perdido sus poderes al mezclarse con simples mortales. La semilla de la doctrina nazi se basa en estas teorías. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, un acérrimo nacionalista, fue el encargado de probar que los pueblos germánicos eran los descendientes de la raza superior aria. Todos los nacionalistas, en particular aquellos que creían en la superioridad de la raza aria, apoyaban la idea de una isla desaparecida de la Tierra sin dejar rastro. Hitler centró la búsqueda de esa raza superior en el Tíbet, la raza superior de la Atlántida, como a Hitler le gustaba llamarla, cuyos descendientes podrían aún seguir viviendo en las montañas del Tíbet. Himmler creía en la autenticidad de la misteriosa leyenda de la Atlántida, que los míticos seres superiores de aquella isla, al final habían conseguido llegar desde el Tíbet al norte de Europa, y que sus descendientes eran los nórdicos o razas arias. Alemania. Bajo las órdenes de Himmler, el gobierno financió expediciones al Tíbet, que fueron enviadas en busca de pruebas de la existencia de sus antepasados. Para documentar este proceso, los investigadores nazis filmaron esta película. Una vez terminada la guerra, en 1946, durante un interrogatorio llevado a cabo por el ejército norteamericano, un científico de las SS, que había dirigido una de las principales expediciones al Tíbet, describió así su primer encuentro con Himmler. Himmler hizo alusión a su creencia de que la raza nórdica no había evolucionado, sino que había descendido directamente del cielo para asentarse en el continente desaparecido, y que antiguos emigrantes de la Atlántida habían fundado una gran civilización en Asia Central. A pesar de ser muy racional en sus decisiones, Himmler también era un romántico idealista que creía con firmeza en los mitos. De lo contrario, nunca habría desperdiciado dinero, tiempo y energía enviando una expedición al Tíbet. Las poblaciones del Tíbet fueron sometidas a una completa inspección por los investigadores nazis, que trataban de encontrar lo que el partido dio en llamar rasgos físicos arios, frente estrecha, largos miembros y facciones angulosas. Por supuesto que esto fue en aumento hasta el estallido de la guerra. En esa época, se dedicaron a realizar experimentos bastante inocentes con seres vivos. Me refiero a medir el cráneo de las personas, por ejemplo. La búsqueda de pruebas que demostraran la superioridad de la raza aria, pronto se convirtió en un acto criminal. Los nazis comenzaron a sacrificar personas para experimentar con sus cuerpos. Estaban convencidos que una vez probado que sus antepasados eran dioses, solo quedaría un paso para volver a crear a través de la reproducción selectiva, esa raza de superhombres arios. De alguna forma, intentaban forzar la evolución humana a través de una especie de semillero, seleccionando los padres de un niño, repitiendo más adelante el proceso con sus descendientes, hasta lograr por fin reproducir al superhombre profetizado por las teorías del ocultismo. Hitler proclamó, cada 700 años la humanidad avanza un paso más. Su principal objetivo es el advenimiento de los hijos de Dios. Todas las fuerzas creadoras se unirían para formar una nueva especie que sería infinitamente superior al hombre moderno. Lo único que debían hacer los arios para recuperar sus poderes mágicos era volver a purificarse, logrando de esta forma restablecer su identidad original de hombres dioses. Los proveedores de crías fueron las SS. Himmler solo reclutaba a los más fuertes, a los mejor dotados y a los jóvenes que consideraba más apuestos. Altos, rubios y de ojos azules. Estos futuros guerreros debían estar bien educados y pertenecer a familias de pura raza aria. Los miembros de las SS eran por lo general guerreros bastante altos y bien dotados. Himmler había decretado que los aspirantes a las SS debían tener una altura de un metro ochenta. Además de poseer la altura requerida, debían ser de pura raza. Estos oficiales tenían que demostrar que desde 1750 no había existido mezcla alguna que dañara la pureza de su ascendencia germánica. Los tres millones de militantes que en su día tuvieron las SS de Himmler fueron animados a engendrar tantos hijos como les fuera posible sin tener en cuenta su estado matrimonial. Himmler hizo saber a las SS que tenían un sagrado deber hacia su país y su Führer, el de engendrar niños arios saludables. Una de las ideas de Himmler tenía que ver con la poligamia. En efecto, la única forma posible para crear con rapidez esa raza superior era el establecimiento de esa práctica, de manera que los hombres de las SS pudieran tener más de una esposa. En 1935, Himmler creó el programa de las SS Lebensburg, que significa Fuente de Vida. Este programa fue diseñado para facilitar el nacimiento, albergue y crianza de tantos niños de pura raza aria como fuera posible. El programa de Himmler fue documentado con imágenes reales que mostraban a los recién nacidos del programa de Lebensburg. De hecho, el programa Lebensburg facilitaba a las jóvenes los servicios de los sementales de las SS. Himmler aconsejaba no renunciar a los placeres de la maternidad a las jóvenes arias alemanas que no eran capaces de encontrar novio o marido. De acuerdo con la política del Lebensburg, un hijo ilegítimo no constituía una deshonra, siempre y cuando la madre cumpliera los requisitos genéticos. Se creía que la única función de las mujeres consistía en engendrar niños cuyos descendientes, según el partido nazi, se convertirían en dioses. Se calcula que 11.000 niños Lebensburg nacieron entre 1935 y 1945. La mayoría de estos niños nunca conocieron a sus padres. El semanario de las SS afirmaba sólo cuando el número de cunas sobrepase constantemente al número de ataúdes podremos mirar con alegría hacia el futuro. Los niños nacidos bajo el programa Lebensburg se convertían de inmediato en propiedad del Estado. Algunos fueron criados en hogares Lebensburg, mientras que otros fueron adoptados y criados por familias pertenecientes a las SS. Durante la guerra, los niños con rasgos arios fueron raptados en los países invadidos, siendo enviados a los hogares Lebensburg en Alemania. Los documentos nazis indican que sólo en Polonia, 200.000 niños raptados, fueron a parar a los hogares Lebensburg, donde recibieron un profundo entrenamiento en todo lo referente a la cultura y mitología nazi. Mucho antes de la llegada de Hitler al poder, esas ideas fueron creciendo en un escenario ya de por sí racista. A principios del siglo XX, existían muchas organizaciones en Alemania y Austria que combinaban la ideología racista con la práctica del ocultismo. Pero sólo fue al finalizar la Primera Guerra Mundial cuando estas ideas se hicieron populares. Al final de la Gran Guerra, el una vez poderoso Imperio Alemán había sido desarmado y se encontraba a merced de las naciones vencedoras. En las antes prósperas ciudades, los veteranos mutilados vagaban por las calles como fantasmas de otra época. Alguien que haya crecido en Berlín durante los años 20 recuerda un paisaje urbano repleto de mutilados de la Gran Guerra, carentes, por supuesto, de pensión o pertenencias, que sin piernas o brazos mendigaban por las calles. Era la gran miseria que reinaba en las ciudades. Millones de personas se encontraban sin empleo y la inflación era galopante. Con la recesión, el hambre y la pobreza se encontraban por doquier. He visto muchas manifestaciones antes de que Hitler subiera al poder. Enormes concentraciones causadas por el sufrimiento de la gente, el masivo desempleo que originaba la pobreza y los gritos reivindicativos como darnos pan, darnos trabajo. La gente buscaba un chivo expiatorio. El miedo y la desconfianza hacia los extranjeros iban en aumento. Ambos extremos del espectro político competían por conseguir la lealtad del pueblo alemán. Después de servir con honores en la Primera Guerra Mundial, Hitler fue destinado a Múnich. Allí su trabajo en el ejército consistía en infiltrarse en las organizaciones de izquierdas. Una misión cambió el curso de su vida. Se infiltró en la organización de un influyente club político llamado Partido Obrero Alemán. Pero lejos de ser la organización comunista que su nombre daba a entender, el partido resultó pertenecer a la extrema derecha. Hitler, atraído por lo que allí se decía, se unió a ellos y al final se convirtió en líder de la organización. En uno de los primeros mítines donde Hitler habló, se encontraba un desilusionado veterano de guerra llamado Rudolf Hess. Cuando regresaba de uno de aquellos mítines, recobrado ya su ánimo, Rudolf Hess vio que Alemania podía volver a su antiguo esplendor y que él era la persona destinada a conseguirlo. Hess estaba convencido de que el ardiente orador que había tomado la palabra no era otro que el tan esperado Mesías profetizado en los círculos de ocultismo alemanes. Junto al filósofo racista Alfred Rosenberg, Hess fue seguidor de uno de los grupos más importantes, la Sociedad Full, que buscaba de forma activa un Mesías germánico y que estaba dedicada al resurgimiento de la llamada suprema raza aria. Sus miembros practicaban la astrología. Algunos rendían culto a un espíritu maligno al que llamaban científico en la creencia que esto les ayudaría a alcanzar su meta. Su emblema era una daga colocada sobre una cruz gamada curva. Entre sus miembros se encontraban algunos de los hombres más ricos y poderosos de Múnich. La Sociedad Full financiaba al Partido Obrero Alemán de Hitler. En 1920 el Partido de Hitler cambió oficialmente su nombre por el Departido Nacional Socialista Alemán del Trabajo, el NSDAP o como pronto sería conocido, el Partido Nazi. Con Hitler como líder, el Partido Nazi creció con rapidez atrayendo a la gente con un delirante mensaje de miedo y vehemente oratoria. Él representaba al carismático y poderoso líder que todos esperaban desde la guerra. Como muchos alemanes y austríacos de la época, Hitler vivió en un entorno que por sí mismo ya era hostil al judaísmo. No era difícil encontrar esas ideas en publicaciones populares tales como Ostara, una revista de ocultismo declaradamente racista escrita por un renegado, además de monje retirado y místico llamado Lanz von Liebenfels. La revista Ostara sería un buen ejemplo para entender cómo Hitler pudo haber adquirido su racismo y antisemitismo, ya que incluso acudió a la editorial Lancet para obtener los números atrasados. De gran popularidad en la época, la publicación predicaba que los nórdicos o razas arias tenían mucho que temer de la gente cuya piel era más oscura que la suya y señalaban a los judíos como los más peligrosos. Ostara afirmaba que los judíos estaban impidiendo a los arios ocupar su legítimo lugar como soberanos del mundo. Una lucha eterna que se remonta a tiempos bíblicos. Los titulares rezaban. ¿Es usted rubio? Entonces está en peligro. Por lo tanto, debería leer Ostara, una publicación para rubios y un movimiento para los derechos del hombre. La publicación daba una idea de lo que llegaría a ser el mundo nazi. Hablaba de la selección racial, del programa Lebensburg e incluso de los campos de exterminio. A partir de estas ideas, Hitler desarrolló teorías sobre la raza que fueron más tarde influenciadas por el miembro de la sociedad Zul, Alfred Rosenberg, el filósofo racista y ocultista que más tarde llegaría a convertirse en la mano derecha del Führer en materia espiritual. En su libro El mito del siglo XX, Rosenberg reinventa la historia germana y explica las bases del nuevo credo nazi, la religión de la sangre. Vio en la sangre el sentido religioso como factor determinante. En otras palabras, una iglesia debía ser una iglesia basada en la sangre y no en la fe o en las creencias. Las razas nórdicas estaban unidas por la sangre. Así que para Rosenberg, la sangre, la estirpe y la identidad racial constituían las claves de esta nueva ideología. Rosenberg predicaba que la sangre era portadora del alma de la raza. Si echamos una mirada atrás a la tradición esotérica occidental, encontraríamos que la sangre ha sido siempre considerada un importante vehículo del espíritu. Es una sagrada sustancia que contiene no solo la vida física sino también el alma de la persona. La mitología nórdica reemplazó a la Biblia cristiana como fundamento de la nueva religión nazi. En un desfile organizado por Rosenberg que fue captado por el cine los nazis celebraron su recién concebida versión de la cultura aria y su historia. Rosenberg escribió hoy nace una nueva religión el mito de la raza la creencia de que la esencia divina debe ser defendida a través de la sangre. Hitler llevó aún más lejos la idea de Rosenberg cuando escribió las antiguas creencias volverán a resurgir para ser respetadas de nuevo. El total conocimiento de la naturaleza secreta del bien y del mal eliminará el barniz del cristianismo y traerá una religión propia de nuestra raza. Como símbolo de la nueva religión Hitler eligió la esvástica. A través de la historia podemos encontrar la esvástica bajo diferentes culturas a lo ancho y largo de todo el mundo. Desde tiempos remotos fue el símbolo de la buena suerte en China y en la actualidad continúa siendo un emblema religioso en el hinduismo y el budismo. Estaría presente en los escudos nazis como protección mágica y también guardaría relación con los no cristianos en el sentido que representa el martillo de Thor el dios del rayo y el trueno de alguna forma una especie de dios patriótico. entre los vikingos la esvástica representaba el sol ártico adorado a través del culto pagano como portador de vida y buena fortuna. Para Hitler la esvástica tenía un significado diferente. Escribió En la esvástica vemos representada la lucha del hombre ario por alcanzar la victoria. En las óperas de Richard Wagner Hitler vio una y otra vez la victoria. Los caballeros andantes las aventuras épicas de tradición teutónica la mitología nórdica de guerra y las fuerzas del bien y del mal eran tramas comunes en la cultura germánica. Wagner escribía para estas historias la voz más triunfante. Adolf Hitler apenas tenía doce años cuando asistió a la primera ópera de Wagner. de adulto se convirtió en un obsesivo admirador del compositor. Richard Wagner fue la persona más admirada por Adolf Hitler a lo largo de toda su vida. El genio que Wagner poseía para todo lo solemne se convirtió en fuente de inspiración para los grandiosos mítines que Hitler pronto organizaría y donde era a menudo interpretada la música de Wagner. La música actuaba como si fuera una droga eliminando por completo el intelecto la capacidad de crítica. Parsifal la ópera de Wagner en la que se ensalza el poder de la pureza racial fue fuente de inspiración para Hitler. Se trata de una antigua historia épica que relata la búsqueda del Santo Grial. De acuerdo con la leyenda el Santo Grial era una copa mística que contenía sangre sagrada y concedía poder ilimitado a quien bebiera en él. Se creía que el Santo Grial sólo podía ser hallado por el más puro de los caballeros. En Parsifal Wagner aportó a la leyenda su propia ideología. Parsifal proclamaba por un lado y esto es muy importante proclamaba la compasión pero sólo para los arios para los elegidos. Parsifal era un símbolo clave en la imaginación de Hitler. A menudo hablaba de restablecer la religión de Parsifal. La imagen del Caballero del Santo Grial en busca del mito de la pureza racial era crucial para Wagner y para el propio concepto que Hitler tenía en el sentido sobrenatural de la labor que llevaba a cabo el racismo nazi. En 1938 Hitler encargó su propio retrato ataviado de Caballero. La carrera de Hitler hacia el poder comenzó el 9 de noviembre de 1923 cuando intentó derrocar al gobierno Bávar. Al frente de un ejército privado conocido como los Camisas Pardas lanzó un ataque sorpresa sobre una cervecería en la que se reunían los miembros del gobierno. Con Hess y Rosenberg de su lado Hitler anunció presuntuosamente la formación de un nuevo gobierno. Después se echó a las calles desfilando por todo Múnich acompañado de 3.000 camisas pardas. Se enfrentaron a la policía y a consecuencia de los disparos que se efectuaron murieron 16 de los hombres de Hitler. Fue un golpe de Estado fallido pero durante los 10 años que precedieron la llegada de Hitler al poder los 16 fueron convertidos en mártires. La bandera nazi que portaban en aquel momento se manchó con la sangre de los caídos. Esto dio origen a un ritual que se celebraba con cada nueva bandera o estandarte nazi pues carecían de valor hasta que Hitler los tocaba con la histórica bandera. La sangre nazi alcanzaba el simbólico poder sagrado santificada de modo ritual en una ceremonia denominada la consagración de la bandera teñida en sangre. De esa forma esa especie de poder mágico atribuido a la sangre de los caídos era así transmitido a cada bandera nazi. La histórica bandera era el crucifijo de la religión de Hitler y venía a simbolizar el nuevo rey. En 1933 Hitler consiguió convertirse en el Führer el líder. Un título que llevaría la connotación religiosa de el ungido o incluso el Mesías. Había llegado el momento para Adolf Hitler. Hitler es el partido Hitler es Alemania y Alemania es Hitler. Con la llegada de Hitler al poder la doctrina de las sangres se convirtió en la religión indiscutida del partido nazi incluidos días sagrados y mártires. Goebbels el ministro de propaganda nazi organizó un ritual en honor de los 16 héroes nazis que dieron su vida por el Reich los resucitaron y después alcanzaron la vida eterna. Goebbels aseguró que todos los alemanes participarían en el acto. La ceremonia sería radiada y se escucharía a través de altavoces situados en las esquinas de las calles de todo el país. Parte del mensaje decía la noche de la muerte la muerte está en camino a la medianoche el místico ceremonial representaba el nacimiento del Reich. Lucharon murieron y salieron victoriosos así fue como se fundó el primer Reich. Según Hitler la sangre de los mártires era el agua bendita del tercer Reich. Supongo que la mayoría de los movimientos tienen sus propios mártires y que a los que murieron en 1923 se les consideró como tales. Fueron un ejemplo de cómo deberíamos mantenernos firmes en la defensa de nuestras creencias. Así que la connotación religiosa es incierta. Los primeros mártires del Reich llegaron a ser conocidos como los 16 inmortales. en Múnich la ceremonia comenzó con unos cuantos desfiles por las mismas calles en las que habían caído los inmortales. A la cabeza del desfile portaban la bandera teñida de sangre. A lo largo del recorrido colgaban enormes banderas rojas en las que lucía el símbolo ritual del sacrificio para los paganos. Así que en cierta forma podemos ver que se trata de una imitación de la procesión de Semana Santa en Jerusalén que sube hasta la iglesia a través del vía crucis. Es una copia evidente de los rituales cristianos. los cuerpos de los 16 héroes fueron sepultados en un edificio conocido como el Feldenhall o el Templo del Honor el cual se convertiría en un santuario nazi. Durante esta ceremonia anual los nombres de los 16 eran pronunciados en voz alta. A la llamada respondían voces anónimas como si el espíritu de los muertos desfilara junto a los vivos. Tendría 16 o 17 años cuando mi padre me llevó al Feldenhall en Múnich. Allí se alineaban los ataúdes escoltados por guardias con cascos de acero que presentaban armas. Me puse algo nervioso al ver tantos ataúdes. Al mencionar sus nombres una voz respondía presente y de nuevo otro nombre. Antes de la ceremonia religiosa. con el ritual de su nueva religión ya establecido Hitler dio el siguiente paso en la ejecución de su proyecto. Hitler escribió la fuerza sin ninguna base espiritual está condenada al fracaso. es este un nacionalismo en el que todo está definido tu estilo de vida tu fuente de ingresos todo podríamos decir que su regla principal es la de estar dispuesto a dar tu vida por la patria. la enseñanza del credo nazi con Hitler como dios comenzaba en la infancia y continuaba hasta la edad adulta. Adolf Hitler es nuestro salvador nuestro héroe es el ser más noble de toda la tierra por Hitler vivimos por Hitler daremos la vida Hitler es nuestro señor en 1933 el partido controlaba todas las organizaciones juveniles de Alemania para las chicas la organización obligatoria fue la asociación de damas de honor alemanas donde se las enseñaba a renunciar a sí mismas casándose jóvenes admitiendo que sus cuerpos pertenecían a la nación a los 10 años los chicos se convertían en miembros de la organización de jóvenes alemanes a los 14 se integraban en las juventudes hitlerianas y a los 18 ingresaban en el partido nazi en cada etapa se les enseñaba el credo nazi del ritual sagrado de la sangre la superioridad racial y la total fidelidad a Hitler llevada incluso hasta la muerte pertenecía a las juventudes hitlerianas hasta que cumplí los 18 nos enseñaron y yo creía en ello que era importante luchar por nuestro país y si fuera necesario dar la vida por él esta película muestra una de las formas que utilizaban los nazis para inculcar este ideal un héroe de guerra visita un campo de las juventudes hitlerianas era estupendo que te dijeran que pertenecías a una raza superior a la más importante nación de la tierra yo creía que por ser alemán que la sangre germana que corría por mis venas me hacía superior a los demás Hitler declaró quiero ver de nuevo en los ojos de los jóvenes el brillo salvaje del orgullo las juventudes hitlerianas coreaban la canción de la muerte se nos entrenó para hacer frente a los avatares de la guerra nuestro derecho era morir como héroes en otras palabras se nos decía que un joven de 17 años debía considerar que podían reclamarle ese sacrificio y que debía estar dispuesto a dar su vida por el Führer y la patria no eras nada lo único que importaba era el país y la raza a los 18 años los cadetes se entregaban al Führer al pronunciar el juramento sagrado juro todos teníamos que repetir el juramento con el brazo en alto y la mano extendida servir al Führer al pueblo y a la patria servir al Führer al pueblo y a la patria haciendo retumbar el lugar hasta la última gota de nuestra sangre hasta la última gota de nuestra sangre como tema central de toda enseñanza nazi estaba la autobiografía de Hitler Mein Kampf mi lucha en ella define la filosofía de su proyecto para 100 años de régimen nazi Mein Kampf se convirtió en la Biblia nazi creía que era el libro más importante que jamás se había escrito la Biblia no era nada comparado con él aún hoy soy capaz de citar sus palabras y eso que lo leí hace más de 60 años junto con Mein Kampf los principios de la religión de la sangre comenzaron a establecer las bases de la política nazi se promulgaron leyes de esterilización obligatoria incluso los arios eran investigados para detectar enfermedades hereditarias las dolencias que iban desde la tuberculosis y la epilepsia hasta el alcoholismo y la depresión eran motivo de esterilización automática más de 400.000 alemanes sufrieron esa suerte Hitler pensó que impedir que las personas con retraso mental propagaran sus defectos a través de la reproducción era una exigencia lógica y su eliminación sistemática representaba un acto de humanidad los niños con problemas de salud eran registrados al nacer si sus problemas persistían los médicos nazis les administraban en secreto una inyección letal comunicando a sus padres que habían fallecido por causas naturales se estableció un programa de eutanasia para las personas con minusvalías físicas o mentales las películas de propaganda lo presentaban como un acto piadoso destinado a liberar a las almas del sufrimiento del cuerpo para 1935 Hitler ya había creado las leyes de la raza por las que un alemán puro cometía un acto criminal casándose o incluso manteniendo relaciones sexuales con judíos los judíos fueron privados de sus derechos de ciudadanos pero lo peor estaba por llegar la purificación de la sangre aria apenas representaba una parte de los diabólicos planes de Hitler la finalidad era despejar el camino para llegar a la última etapa de la evolución humana y garantizar la llegada del milenio ario los nazis tenían la sensación de que aún quedaba un obstáculo la existencia de los noarios precisamente comienzas esterilizándolos entonces te das cuenta de que el proceso es demasiado lento y acabas por asesinarlos en las cámaras de gas algo rápido eficaz y barato Hitler escribió debemos tomar la más importante y difícil decisión una bárbara medida para los desafortunados que han sido atacados por la enfermedad pero una bendición para el futuro de sus compatriotas conseguir en este siglo eliminar el dolor puede y debe librarnos de milenios de sufrimiento la idea de que unos pocos deberían ser eliminados en beneficio de la mayoría llegó incluso a alcanzar a las SA las camisas pardas de Hitler las SA que fueron uno de los principales partidarios de Hitler se convirtieron al final en un obstáculo que no dudó ni un solo momento en eliminar es probable que sin las SA Hitler no habría llegado al poder ya que eran temidos por el pueblo gente violenta y alborotadores callejeros que eran utilizados para actuar en las manifestaciones y proteger los mítines importantes la clase media y el ejército llegaron a temer a los camisas pardas las SS eran una organización más aceptable para el ejército como ellos sus miembros pertenecían a la clase alta alemana la mayoría de los miembros de las SS eran profesionales doctores abogados etcétera mientras que en las SA militaba la clase obrera ambas organizaciones se rechazaban mutuamente los militares ofrecieron su apoyo total a Hitler si este eliminaba a las SA Hitler aceptó y con la ayuda de Himmler eliminaron del partido a los camisas pardas en una sola noche esa fue la noche de los cuchillos largos tuvo lugar el 30 de junio de 1934 entonces yo tenía 12 años aún la recuerdo las SA celebraban un congreso en un lugar cercano a Múnich hasta allí se desplazaron Hitler y sus SS los cabecillas de las SA fueron rodeados y ejecutados con tal rapidez y rudeza que muchos murieron sin entender lo que sucedía se dijo que al caer algunos seguían gritando Heil Hitler después de la purga de las SA Himmler transformó a las SS en una organización militar de élite con el tiempo se hicieron cargo de la administración de los campos de concentración donde los judíos y otros enemigos del estado eran ejecutados pero la visión que Himmler tenía de las SS aún no estaba completa proyectaba convertir a esa organización en la nueva aristocracia alemana los nuevos superhombres profetizados por Hitler en la doctrina de la sangre la idea que Himmler tenía de las SS no era otra que la de crear una nueva reserva de sangre de élite para la sociedad nazi en Alemania en todo momento se recordaba a las SS que era un cuerpo de élite cuya fortaleza y valor militar eran esenciales para su existencia y aún más se les decía que de hecho eran los responsables de la supervivencia de la raza Himmler nació católico pero en la época en que conoció a Hitler ya era un convencido ocultista después de tanto tiempo nos resulta difícil comprender como un hombre creyendo en Dios se une de repente en Alemania a un maestro en a un exterminador pero en realidad ambas cosas guardan relación por supuesto lo que intentaba hacer era estirpar las fuerzas que según él habían corrompido a Alemania y así recuperar la pureza de sangre de los antepasados Himmler trajo un abanico de singulares influencias al diseño de las SS incluido el hinduismo se dice que durante la guerra viajaba con una copia del Bhagavad Gita un libro sagrado del hinduismo en él se relata una gran batalla que tuvo lugar en el campo de la virtud entre las fuerzas del bien y del mal la creencia hindú en la reencarnación y su rígido sistema de castas eran del agrado de Himmler servía de perfecto modelo para la organización guerrera nazi que gobernaría al mundo en la actualidad los historiadores afirman que Himmler se creía la reencarnación del rey Hendrik un líder germánico de la edad media que impidió a los eslavos invadir Alemania mientras los nazis se preparaban para invadir el este de Europa Himmler creía que había llegado el momento de realizar su destino cósmico que las SS habían regresado a la patria para llevar a cabo una simbólica cruzada en la noche del primero de julio de 1937 para conmemorar los mil años de la muerte del rey Hendrik Himmler preparó un gran funeral en la catedral de Kedlinburg junto a la tumba del monarca el lugar donde originalmente se levantaba el castillo del gran rey acompañados por una música solemne Himmler y un grupo de altos oficiales de las SS portando una antorcha conducían la procesión hasta la cripta una vez allí dirigían las oraciones y la meditación los restos del monarca fueron colocados en un nuevo sepulcro mientras Himmler depositaba una corona de hojas una antigua tradición de origen pagano Himmler elogiaba al hombre que creía haber sido en el pasado mientras sellaban el sarcófago juró completar la misión del rey conquistando las tierras al este de Alemania Himmler creó las SS siguiendo el modelo de la orden de caballeros teutónicos del siglo XIII que mataban y esclavizaban a los pueblos conquistados el paralelismo con las prácticas de la Alemania nazi era evidente el jefe de las SS intentó reinstaurar el régimen feudal en el que habían vivido los caballeros teutónicos a medida que nuevas tierras eran conquistadas cada oficial de las SS tomaba posición de una propiedad feudal la gente del lugar podía ser asesinada o enviada a trabajos forzosos al estilo de los caballeros teutónicos Himmler transformó una serie de antiguos castillos en centros de entrenamiento de las SS tanto militares como religiosos aquí los reclutas eran iniciados en los métodos de los llamados sacerdotes guerreros en 1934 Himmler eligió para sí el castillo de Bevelsberg que se convirtió en lugar sagrado para lo más selecto de la élite de las SS Himmler eligió Bevelsberg siguiendo las recomendaciones de su consejero espiritual quien le había dicho que en aquel punto mágico Alemania ofrecería la mayor resistencia a un ejército venido del este y que allí tendría lugar una gran batalla en la que las hordas enemigas serían derrotadas Himmler tenía grandes planes para su castillo medieval de Bevelsberg para ello necesitaba una enorme cantidad de obreros para garantizar un suministro suficiente de esclavos hizo construir un campo de concentración cerca de allí desde 1939 hasta 1945 4.000 prisioneros trabajaron en el castillo de Himmler cerca de un tercio de ellos perdieron la vida mientras trabajaban en él al ver los planos los apuntes y los modelos en miniatura que se fabricaron uno se admira del extraordinario parecido que guarda el reconstruido castillo de Bevelsberg con el Vaticano en Roma Bevelsberg fue construido en forma de triángulo con tres torres en las esquinas sobre este diseño básico Himmler planeaba construir una gran colonia el pueblo había sido derruido y saneado en su lugar construyeron un enorme emplazamiento con espacios interconectados barricadas torres y muros divisorios en forma circular que se extendía sobre una amplia zona el conjunto era una especie de Vaticano de las SS fue en la gran torre norte donde se concentrarían los planes de Himmler para hacer de Bevelsberg un centro mágico de las SS en la base de la torre Himmler construyó una cripta de acuerdo con los historiadores fue un templo en honor de los líderes caídos de las SS la curvatura del techo creaba una especial acústica y en el centro de la sala ardía una especie de llama sagrada a lo largo del borde de la cripta había 12 pedestales sobre los cuales habrían descansado las urnas con las cenizas de generales fallecidos lo que sucedía es que las SS siempre debían tener 13 líderes en consecuencia cuando un general fallecía era ritualmente incinerado y sus cenizas colocadas en una urna entonces su lugar era ocupado por un nuevo general en la leyenda el rey Arturo reunió a los 12 mejores caballeros en una gran sala en la versión de Himmler se creó la sala de los líderes supremos de las SS situada en una sala sobre la cripta en ella podía reunirse con los 12 altos oficiales de las SS una enorme roseta adornaba el piso esa radiante figura estaba hecha con signos del antiguo alfabeto nórdico Himmler trató de construir una réplica de la capilla del Grial que aparece en la leyenda del rey Arturo el santo Grial un místico cáliz del que decían que había contenido sangre divina Himmler vio al Grial como un objeto pleno de esoterismo o poderes ocultos y creía que la posesión de ese objeto les permitiría ganar con facilidad la guerra para Himmler la sangre divina del santo Grial no era otra cosa que pura sangre aria y creía que poseía poderes mágicos su consejero más cercano sobre el Grial fue el arqueólogo Otto Rahn obsesionado a su vez con la leyenda del Grial Rahn creía que había sido escondido en las cuevas del sur de Francia Himmler se sintió atraído por los conocimientos de Rahn sobre el ocultismo y su larga búsqueda del Grial una vez en el círculo íntimo de Himmler en Bevelsberg Rahn continuó la búsqueda del santo Grial pero ahora como caballero del partido nazi Himmler financió en persona las expediciones de Rahn algunas de las cuales se centraron en una región próxima a Montsegur en el sur de Francia en aquel lugar estuvo situada la gran fortaleza de los cátaros la herética secta acusada de prácticas satánicas que fue expulsada de la iglesia en el siglo XIII allí existía y aún existe una arraigada creencia que decía que los cátaros eran poseedores del secreto del santo Grial y que justo antes de la caída del consejo de Montsegur tres caballeros de la orden de los cátaros escaparon por la muralla llevando consigo algo de gran valor con el tiempo la leyenda afirmó que fue el Grial o su secreto lo que fue escondido en un laberinto de cuevas las expediciones de Rahn también tuvieron lugar en Alemania una carta registrada que Rahn envió al cuartel general de las SS parecía indicar que el explorador creía estar próximo a realizar el largo sueño de su vida para que mi trabajo tenga éxito debo inspeccionar en persona el lugar en primer lugar debo ir a las ruinas de Wildenberg el castillo alemán del santo Grial en este momento se llevan a cabo las excavaciones Heil Hitler pero Rahn nunca fue capaz de conseguir el premio final el propio Kali en 1939 Otto Rahn renunció misteriosamente a las SS muchos creen que Himmler ordenó que mataran a Rahn una vez supo que su búsqueda del santo Grial había fracasado dos meses más tarde fue encontrado muerto en los Alpes austríacos la causa de su muerte sigue siendo desconocida en su continua búsqueda para probar la superioridad de la raza aria Himmler creó un instituto de investigación llamado organización de la herencia ancestral además de llevar a cabo experimentos médicos con seres humanos y verificar linajes para proteger la pureza racial la misión de esta organización consistía en recuperar e interpretar ritos ocultos antiguas leyendas germánicas y tradiciones paganas esta película nazi muestra uno de esos rituales unas jóvenes danzan alrededor del símbolo nórdico de la guerra y el orden divino para controlar todo el conocimiento sobre las ciencias ocultas Himmler confiscó las librerías y los artefactos de todas las sociedades de ocultismo que no estaban asociadas con él incluidas las sociedades secretas tales como la masonería que los nazis tachaban de organización secreta creada por los judíos para conspirar contra el pueblo alemán al tiempo que Himmler despedía a ciertos ocultistas también fomentaba la carrera de otros como Karl María Billy Wood en él Himmler creía haber encontrado la clave para popularizar en la moderna Alemania las antiguas tradiciones paganas el místico se convirtió en un alto oficial de las SS y en una de las más preciadas posesiones de Himmler lo más interesante de Billy Wood es que era auténtico tal vez el mejor ejemplo de ocultista al servicio del jefe de las SS Heinrich Himmler Billy Wood creía ser un descendiente directo de Thor el dios vikingo copias de sus escritos hallados en los archivos personales de Himmler revelan que Billy Wood creía poseer poderes extrasensoriales un documento titulado los nueve mandamientos de Dios estaba firmado por Billy Wood y visado por Himmler escrito en alemán moderno y en alfabeto rúnico daba a entender que Billy Wood creía estar utilizando sus poderes para recuperar antiguas ceremonias y rituales del pasado pagano de Alemania de acuerdo con una leyenda nórdica el alfabeto rúnico utilizado por Billy Wood fue entregado a los hombres por Odín el dios supremo de la mitología vikinga este alfabeto sagrado fue su regalo a la humanidad tal vez las runas provenían de la mezcla de antiguos símbolos grabados en la piedra en tiempos inmemoriales estos alfabetos en realidad tenían un significado cada letra expresaba una idea la runa agal ofrecía al portador protección del enemigo la runa odal especial relación con el clan o la tribu la runa tir victoria y orden mundial la runa sig el sol o la energía triunfadora estos símbolos aparecían en todo el mundo nórdico en objetos tales como lanzas escudos y sobre los barcos vikingos alfabeto de antiguos magos y sacerdotes las runas eran consideradas herramientas místicas para decir la buena aventura deshacer encantamientos e invocar a los espíritus mágicos interpretar las runas era equivalente a leer el tarot se echaban y se leía la particular combinación que las runas habían formado esta práctica fue considerada un extraordinario y poderoso método mágico como guerreros de élite germanos a los miembros de las SS se les enseñó a interpretar las runas una fotografía que se salvó de la guerra muestra a un oficial de las SS en una pizarra enseñando las runas a una clase de reclutas muchas organizaciones del tercer Reich tenían sus propias runas por supuesto también las SS que utilizaban la doble runa SIG tal vez la más conocida esas misteriosas figuras lucieron en las sombreras y en el casco de los uniformes de las SS las juventudes hitlerianas utilizaban una sola runa SIG estos antiguos símbolos místicos estaban presentes por doquier sirviendo a los alemanes de constante recordatorio de su pasado pagano al recluta de las SS tras haber superado su entrenamiento se le tomaba juramento si era un oficial recibía una daga de las SS que era una especie de cuchillo de caza con el símbolo de las SS la esvástica y el águila germana sobre su empuñadura negra era un bien muy preciado grabadas en la hoja de la daga se leían las palabras mi honor es la fuerza los hombres de las SS recibían la daga en una solemne ceremonia todos los miembros de las SS llevaban el anillo de sigmo pero a sus más cercanos colaboradores la élite de la élite Himmler en persona entregaba el anillo con la calavera de la muerte un antiguo oficial de las SS de alto rango aún recuerda la ceremonia el anillo llevaba grabado tu nombre en el interior en mi caso decía a mi querido Herbert Henrik Himmler se supone que esto representaba la estrecha relación que existía entre Himmler y las SS en un discurso que dio a los oficiales de las SS Himmler decía no olvidéis nunca que somos una orden de caballería de la que ninguno se puede retirar que entramos en ella por derecho de sangre y a la que pertenecemos en cuerpo y alma siguiendo las antiguas tradiciones paganas germánicas con las influencias propias de su educación católica Himmler invadió las ceremonias familiares de las SS desde el nacimiento existe una foto tomada en una especie de capilla nazi destinada al bautizo de niños que muestra una escena en un altar de las SS con un con un retrato de Hitler ocupando el lugar del crucifijo donde un niño está siendo presentado a la comunidad de guerreros germanos la ceremonia del matrimonio también se convirtió en un ritual de las SS al estilo de las antiguas tribus germánicas los oficiales de las SS hacían el papel de líder del clan presidiendo el matrimonio el mismo Himmler ofició alguna de estas ceremonias esta excepcional filmación muestra a un oficial de las SS desposando a Gretel la hermana de Eva Braun la compañera de Hitler se intercambiaban los anillos así como el pan y la sal los antiguos símbolos paganos de la fertilidad y pureza de la tierra estas ceremonias rituales tenían lugar para implicar a la comunidad pagana a la que pertenecía cada miembro de las SS y su pareja el año nazi estaba marcado de fiestas extraídas del antiguo calendario germánico el festival de mayo que al inicio celebraba la fertilidad fue transformado en una exaltación al nacionalismo y al poder militar Hitler dijo y en este día primero de mayo por todo el país se celebra la resurrección del pueblo alemán fruto de su eterna lucha interior la gente necesita enmarcar el año con fiestas así que trataron de sustituir las celebraciones paganas por las cristianas después incluyeron las antiguas fiestas paganas el solsticio de verano el de invierno en fin todas esas y las adaptaron a sus necesidades los nazis comenzaron incluso a restaurar antiguos templos paganos como Stenstein que estuvo dedicado al dios del sol en Stenstein durante el solsticio de verano un rayo de luz entraba por la ventana iluminando un punto del altar aunque Stenstein fue un lugar sagrado para las tribus germánicas estaba lejos de ser considerado uno de los extraordinarios templos dedicados a observar el movimiento del sol sin embargo Himmler estaba convencido que era una prueba de la superior inteligencia de los antiguos sacerdotes germánicos en la Alemania nazi la celebración del solsticio de verano se convirtió en rito de moda según la tradición esta celebración era una fiesta dedicada a la vida y a los poderes del sol espectaculares escenificaciones perfectamente orquestadas se acompañaban de discursos que predicaban el sacrificio y el heroísmo en esta particular ceremonia el ministro de propaganda Goebbels pronunciaba el discurso en el tiempo antiguo la ceremonia de las hogueras simbolizaba el regreso del sol en la Alemania nazi significaba un tributo al Führer en la más importante de esas ceremonias las tropas portando antorchas creaban formas simbólicas en la noche al finalizar el año durante la larga noche del solsticio de invierno se honraba a los caídos por Alemania Himmler manifestó en un discurso el solsticio de invierno no sólo representa el fin del año también es la fiesta en la que recordamos a nuestros antepasados donde el individuo toma conciencia de su insignificancia e intenta estar siempre alerta permaneciendo unido a la eterna cadena de su linaje con auténtica humildad el calendario el calendario de fiestas culminaba con la gran manifestación de Nirenberg allí el juramento entre el partido y el pueblo era renovado año tras año decenas de miles de nazis uniformados unían allí sus fuerzas las fiestas duraban una semana y estaban organizadas para atraer a las masas a un espectáculo de poder absoluto todas las religiones tienen sus propias ceremonias los nazis tenían la suya el ritual de las masas y que ofrecían a la gente estas manifestaciones masivas cuando el comerciante abandonaba su solitaria tienda y se unía a la masa enardecida entonces se sentía alguien y eso le hacía feliz junto a los otros era feliz se había librado de su soledad era maravilloso asistir a una concentración con todos aquellos uniformes existía una electrizante atmósfera mucho antes del comienzo se escuchaban los cánticos y de repente anunciaron la llegada del Führer entonces le vimos caminar hasta el escenario y solo se oían los gritos de Heil 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 al tiempo que el delirio nazi iba extendiéndose por toda Alemania Hitler dejaba claro lo que esperaba de la nación el partido es la cantera de donde surgirán los líderes políticos alemanes su doctrina será inalterable su organización será tan resistente como el acero sin embargo tendrá la imagen de una orden sacerdotal las manifestaciones masivas nazis estaban orquestadas a la perfección para crear un ambiente emocional irresistible que recordara el fervor religioso el motivo central de la ceremonia era Hitler todo había sido preparado para hacer que Hitler pareciera una divinidad un mesías habiéndose ganado el indiscutible favor del pueblo Hitler estaba ahora preparado para dominar el mundo desde el comienzo de la guerra en 1939 un país tras otro fue cayendo ante los nazis sin embargo las cosas cambiaron al llegar el invierno de 1942 y los nazis comenzaron a sufrir algo que creían imposible la derrota a medida que los esfuerzos nazis se hacían más desesperados recurrieron al uso de las ciencias ocultas en investigaciones y ceremonias e incluso en la toma de decisiones militares algunos miembros del comando naval alemán estaban convencidos de que los aliados se servían de las fuerzas místicas para vencer a Alemania creían que el éxito de los británicos en localizar y destruir los submarinos alemanes se debía al uso de las ciencias ocultas y que la mejor manera de combatirlo era utilizando el ocultismo como arma esto llevó a Himmler a establecer un instituto secreto dedicado a la antigua práctica de adivinación por el péndulo sobre mapas del Atlántico Norte los videntes hacían oscilar un objeto suspendido de una cuerda intentando localizar la posición de los convoyes aliados las misiones de los submarinos eran preparadas de acuerdo con los resultados en esta carta escrita por Himmler fechada el 12 de enero de 1943 refiere que las investigaciones radiestésicas y los entrenamientos habían logrado grandes progresos durante el año la astrología y la predicción seguían siendo las ciencias ocultas más comúnmente utilizadas por los nazis aunque fueron enfocadas de dos formas diferentes Rudolf Hess y Heinrich Himmler creían con firmeza en lo oculto y lo utilizaban para tomar decisiones políticas sin embargo el ministro de propaganda Joseph Goebbels solo utilizó las ciencias ocultas con fines propagandísticos para manipular a la gente y minar la moral de los aliados Goebbels pronto se dio cuenta de la existencia de una gran fuente de conocimiento místico las profecías de Nostradamus uno de los más famosos visionarios de todos los tiempos Nostradamus completó su obra maestra en 1555 el libro hace sutil referencia a una crisis que tendría lugar en Gran Bretaña y Polonia en 1939 el año que los nazis invadieron Polonia esto sucedió cerca de 400 años después de que Nostradamus escribiera su libro para Goebbels Nostradamus era una perfecta herramienta de propaganda cuyo trabajo podría ser interpretado como la predicción de una gran victoria en el futuro de Alemania las profecías de Nostradamus están escritas en cuartetas que son poemas de cuatro líneas son tan densas y esotéricas que pueden ser interpretadas de muchas formas para interpretar al profeta francés Goebbels reclutó al renombrado astrólogo y estudioso de Nostradamus Carl Ernst Kraft una particular cuarteta que Goebbels aprovechó parecía referirse expresamente a Hitler y pronto formó parte de la mística del líder nazi esta es una cuarteta muy famosa que contiene la palabra Hister la cual todos aseguraban que se trataba del nombre de Hitler en su diario Goebbels mostraba su emoción al saber que Berth un miembro de su equipo había comenzado a formular un plan para utilizar la profecía el 19 de mayo de 1942 Berth nos entregó su proyecto para que fuera utilizado como propaganda ocultista estamos haciendo progresos los americanos y los ingleses son fáciles de engañar con este tipo de propaganda por lo tanto echaremos mano de los testimonios más destacados de todas las profecías una vez más Nostradamus debe conformarse con ser citado el uso de falsas profecías y engañoso misticismo con el único fin de influenciar al enemigo recibió el nombre de propaganda negra si se imprimieron octavillas con las profecías de Nostradamus y las repartieron por toda Francia en ellas se decía que si Francia no capitulaba sería destruida la inteligencia británica descubrió el engaño y reconociendo el potencial de ese tipo de propaganda comenzó a fabricar su propia campaña con las profecías de Nostradamus en efecto los ingleses adoptaron también ese sistema y publicaron un libro con 50 falsas profecías de Nostradamus que predecían la victoria británica en la guerra del mismo modo que los nazis habían inundado Francia con falsas profecías de Nostradamus los aliados introducían de contrabando en Alemania su propia propaganda negra la campaña de propaganda negra en Inglaterra dio pronto un nuevo giro con la llegada del astrólogo Louis de Vol un emigrante húngaro de origen judío reclutado por la inteligencia británica a De Vol se le encargó trabajar junto al maestro en falsificación Elik Hall la principal habilidad de Elik era la de falsificador es decir falsificando documentos revistas las cuartetas de Nostradamus Hall y De Vol decidieron crear una falsa versión de Zenith la principal revista alemana de astrología en 1943 editaron dos números de la revista en los que intentaban con sus pronósticos minar la moral de los alemanes por ejemplo decían tener cuidado con el 30 de junio el aniversario de la noche de los cuchillos largos la trama que estaba tras ese pronóstico consistía en implantar en la mente de los alemanes la idea de que las SS podían ahora ser desleales a Hitler pero su golpe maestro llegó en abril de 1943 con una edición especial de Zenith Hall esperó con astucia hasta julio para publicar una edición de abril de ese modo podía predecir sucesos que de antemano sabía que eran ciertos lo que Hall y sus colegas hicieron fue averiguar las fechas en que los submarinos alemanes fueron hundidos y al publicar la edición de abril esas fechas parecían ser predicciones la inteligencia británica creía que si estas predicciones llegaban a manos de los reclutas en los submarinos alemanes el resultado sería una pérdida de moral e incluso hasta podían llegar a sublevarse los británicos falsificaron el Zenith sin embargo contenía un maldito error erróneamente habían titulado la revista Der Zenith en lugar de Zenith su verdadero nombre astrología y espionaje pronto se verían enfrentados de nuevo en lo que muchos aún siguen considerando el incidente más extraño de la segunda guerra mundial el momento en que Rudolf Hess ayudante y consejero del Führer y uno de sus amigos más íntimos realizó un asombroso vuelo en solitario a Escocia la idea de Hess de llevar a cabo ese vuelo comenzó con su creencia de que al pertenecer los británicos a una raza nórdica simpatizarían con la causa aria y que incluso se les podría persuadir de unirse a los alemanes si Churchill lograba ser derrocado uno de los mentores de Hess Karl Haushofer reforzó su ideal al contarle un sueño que había tenido en su sueño había visto un castillo escocés de cuyos muros colgaban tapices y en el interior Hess caminaba trayendo la paz a Alemania y Gran Bretaña además de esta profecía la astrología también jugó un importante papel en su decisión de efectuar el vuelo probablemente Rudolf Hess y Himmler fueron los dos líderes nazis que estuvieron más interesados en la astrología la defendían incondicionalmente Ernst Schultz Strathaus astrólogo y amigo personal del ayudante del Führer leyó en el horóscopo de Hess una favorable disposición de los planetas el 10 de mayo de 1941 se produjo un importante alineamiento astronómico seis planetas estaban en Tauro y había luna llena en Escorpión justo en el lado opuesto del Zodíaco de acuerdo con la tradición astrológica ese tipo de alineamiento puede producir importantes cambios en los acontecimientos en consecuencia no era descabellado pensar que el 10 de mayo de 1941 podía darle un giro a la contienda siempre han existido dudas sobre si Hess voló a Escocia basándose en consejos astrológicos sin embargo hace poco se han hallado unos documentos que Hess escribió desde su confinamiento en Inglaterra incluida una carta dirigida a su madre donde le pide que legalice dos documentos un registro del sueño de Karl Haushofer y la lectura de su horóscopo por Schultz Strathaus hay quien cree que antes de partir Hess mantuvo una reunión con el Führer unos seis días antes de iniciar su viaje Hitler y mi padre mantuvieron una reunión que duró cuatro horas nadie sabe de lo que hablaron pero alguien comentó que al salir de la habitación Hitler llevaba acogido a mi padre por el hombro mientras mi padre le decía siempre has sido un tipo muy testarudo esa es una despedida amistosa sea lo que sea que hablaran Hitler y Hess el caso es que el 10 de mayo de 1941 a las 5.45 de la tarde Hess subió a un caza Messerschmitt y voló a Escocia tenía planeado reunirse con el duque de Hamilton a quien había conocido por medio de Karls Haushofer Hess esperaba servirse del duque para eludir a Churchill e intentar obtener la paz directamente con el rey de Inglaterra habiendo escrito varias cartas al duque antes de iniciar su misión Hess esperaba un cálido recibimiento pero todas las cartas que había enviado a mi padre fueron interceptadas por el servicio secreto al entrar en el espacio aéreo británico en lugar de encontrarse con una fiesta de bienvenida Hess fue derribado por la RAF y se vio obligado a lanzarse en paracaídas se golpeó al saltar del avión lesionándose al tomar tierra quería que le capturaran pues creía que sería llevado directo ante mi padre con solo decir que deseaba verle Hess fue encontrado por una familia escocesa esta que vemos en su granja el lugar donde se estrelló el avión Hess afirmaba tener un mensaje muy importante para el duque de Hamilton pero al principio todos se negaban a creer que el hombre que había caído en sus campos fuera el ayudante del feeder del tercer ride mi padre fue informado de que un joven piloto había caído a tierra y que solicitaba una entrevista con el duque de Hamilton mi padre fue a ver al prisionero el cual se presentó a sí mismo como Hess fue algo divertido porque la tarde que mi padre fue a ver a Churchill el gran hombre estaba descansando viendo una película de los hermanos Marx Churchill se mostró algo incrédulo y sus palabras fueron me está diciendo que ha caído en nuestras manos el ayudante del feeder y cuando mi padre le contestó podría ser el caso Churchill dijo bueno se trate o no de Hess yo voy a seguir viendo la película de los hermanos Marx la extraña reacción de Churchill al vuelo de Hess sigue sin tener explicación gran cantidad de información sobre lo acontecido en mayo de 1941 permanece aún en los archivos de guerra británicos clasificada como secreta la reacción de Hitler al vuelo de Hess constituyó una de sus mejores actuaciones hizo una gran representación se mostró sorprendido conmocionado horrorizado y todo lo demás cuando se supo que la misión de Hess había fracasado entonces apareció toda la propaganda que Hess estaba loco que había actuado solo que estaba alterado que le faltaban un par de tornillos Hitler culpó de lo sucedido a los astrólogos de Hess en respuesta el ministerio de propaganda nazi promulgó un edicto llamado Acción Hess que prohibía la práctica pública de cualquier ciencia de ocultismo incluyendo la astrología esto trajo como resultado un mayor control sobre las actividades de los astrólogos quienes un mes más tarde fueron al fin fichados en una redada en cumplimiento del edicto Acción Hess todos los astrólogos importantes que estaban fichados fueron detenidos e interrogados Carl Kraft el hombre que proporcionó a Goebbels una de las más importantes interpretaciones de Nostradamus así como una impresionante cantidad de aciertos en los pronósticos astrológicos sufriría como castigo la pena capital según se supo por un colega suyo Eduard Kallick fue un prisionero político que hizo amistad con Kraft durante su estancia en un campo de concentración me dijo Eduard tú sobrevivirás pero a mí me matarán porque conozco demasiados secretos le trasladaron a Buchenwald y al partir me dijo allí es donde me matarán y allí le dieron muerte los astrólogos que fueron detenidos en cumplimiento del edicto Acción Hess fueron tratados de distinta forma dependiendo de su utilidad para el Reich aquellos que ya trabajaban para Himmler fueron de inmediato puestos en libertad permitiéndoles continuar con su trabajo en esa época Himmler entró en contacto con uno de los más importantes astrólogos de Alemania Wilhelm Gullf durante su encarcelamiento junto a los demás astrólogos Wilhelm solía leer el horóscopo a los guardas después lo hizo para el general Schellenberg que era el jefe del contraespionaje bajo el mando de Himmler Walter Schellenberg era el jefe del servicio secreto político parte integrante de la CSS era mi superior y mi amigo Schellenberg no creía en la astrología pero se sirvió de ella cuando Schellenberg quería discutir algún asunto con Himmler le decía que un astrólogo había predicho algo al respecto en 1943 Gullf predijo que el 20 de julio de 1944 Hitler sobreviviría a un gran peligro que caería enfermo en noviembre de 1944 y que moriría misteriosamente antes del 7 de mayo de 1945 en base a esas predicciones Gullf se convirtió en el astrólogo personal de Himmler y en uno de sus más leales colaboradores todas esas predicciones tuvieron lugar en un interrogatorio de los aliados una vez terminada la guerra Schellenberg admitió haber utilizado a Gullf en beneficio propio creía que la influencia de Gullf le ayudaría frente a Himmler durante el proceso de Nuremberg mientras estuve en prisión con Schellenberg aún hablábamos de ello él se sentía muy orgulloso de que Wichelm-Gullf hubiera podido influenciar a Himmler de acuerdo con el testimonio de Schellenberg la idea de un golpe de estado obsesionó a Himmler durante las últimas semanas de la guerra al consultar los astros supo que su intención de derrocar al Führer podía tener éxito fue a finales de abril de 1945 cuando las tropas soviéticas que ya habían cercado Berlín comenzaron a tomar los suburbios de la ciudad la guerra estaba por completo perdida Himmler recordó una conversación que había mantenido antes con Wulff en la que le decía parece que Alemania no sufrirá ningún desastre hasta 1945 al leer la carta astrológica de Hitler Wulff observó que la disposición de los astros indicaban su caída Wulff y Schellenberg continuaron incitando a Himmler para que derrocara a Hitler y tomara posesión del cargo como líder del sombrío Reich tanto Schellenberg como Himmler intentaron ganarse el favor de los aliados curiosamente en los últimos días de la guerra en una reunión entre Himmler y un representante del congreso mundial judío a la que Wulff asistía como astrólogo de Himmler parece ser que este último estuvo de acuerdo en no exterminar más judíos a pesar de la orden de Hitler de continuar hasta el final con el exterminio la contribución de Wulff fue decisiva para convencer a Himmler de que debía suspender por un tiempo la matanza habiendo tomado esa decisión parecía que Himmler estaba dispuesto a dar el golpe de estado pero al final el temor y su lealtad al Führer le impidieron hacerse con el poder Himmler aún tenía esperanzas de que alguna fuerza mística alterara el destino evitando la inminente derrota Himmler estaba muy interesado en el paralelismo que existía entre lo sucedido a mediados de los 40 y los anteriores periodos históricos Himmler recordaba que durante la pasada gran guerra alemana contra Rusia se decía que la fortuna había cambiado al morir Lazarina Elizabeth en abril de 1945 falleció el presidente Roosevelt y Himmler lo tomó como una señal de que la historia estaba a punto de repetirse y que Alemania saldría victoriosa de la guerra dos semanas más tarde Goebbels acompañado de toda su familia descendió con Adolf Hitler al bunque privado del Führer el 30 de abril de 1945 Adolf Hitler y su compañera Eva Braun se suicidaron Goebbels envenenó a sus seis hijos y después disparó contra su esposa y contra él mismo disfrazado de soldado raso alemán Heinrich Himmler casi logró escapar fue arrestado por los británicos pero durante un reconocimiento médico mordió una cápsula de cianuro que ocultaba en la boca a las 11 y 4 minutos de la noche del 23 de mayo de 1945 el jefe de las SS que había puesto a las fuerzas sobrenaturales al servicio de la gloria aria había fallecido en noviembre de 1945 varios altos cargos nazis fueron llevados a juicio por los aliados en Nirenbach Rudolf Hess fue sentenciado a cadena perpetua murió a la edad de 93 años el ocultista Alfred Rosenberg fue encontrado culpable de crímenes contra la humanidad y ahorcado en octubre de 1946 el tercer Reich que debía haber durado más de mil años terminó apenas pasados 12 hubo cerca de 50 millones de muertos irónicamente entre ellos se encontraba la primera generación de la llamada raza superior de Hitler que debía haber engendrado las siguientes generaciones de superhombres arios a través de la historia la mitología ha ejercido una gran influencia sobre la mente humana todas las culturas han sido místicamente conducidas sin embargo en la Alemania nazi la vinculación de las metas políticas a una mitología corrupta condujo a una crueldad sin precedentes en la historia Latinx Gracias por ver el video.